Ahora se le ocurre que con chocolate, al otro día que con Hoy utilizará yogur y mañana o pasado será un bonjour. Oh, mi madre es un bonbon boom. Ella se va en mi viaje, no firmó de tour. Estoy consciente, le gusta la Ford, pero ninguno de esos viejos tiene ni sabor. Chica, yo sé que también te gusta beber al helado de fresa. Tienes lo mismo gusto de tus amigas. Chica, yo sé que también te gusta beber al helado de fresa. Tienes lo mismo gusto de tus amigas. Ella es golosa, le gusta chupar las cosas, meterse en la boca. A ella le gusta ella es golosa, golosa, golosa. Golosa no sepa la que, cuando lo pruebo lo goza. Ella es golosa, le gusta chupar las cosas, meterse en la boca. A ella le gusta ella es golosa, golosa. Golosa no sepa la que, cuando lo pruebo lo goza. Mi vida eres tú, diosa de mi paraíso terrenal. Más caliente que, y más mojada que el mar. Eres la mejor cliente en mi dulcería. Y que te gustaba el centro líquido, yo no sabía. Fresa intensa, chupi blue, lo que quería. Si tú lo acabarías, nunca descansarías. Hacia amanecerías, nadie te detendría. Pero toda mi crema de helado sacarías. Todos tus sentidos estallarías. Cuando te caliento, beba con la mía. Big, 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 eddy, 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 eddy. Ha venido a cumplir tu fantasía. Tú me tomo calles, now, now. Para enduchar tu pala, now. Chica, yo sé que también te gusta beber a helado de fresa. Tienes lo mismo gusto de tus amigas. Chica, yo sé que también te gusta beber a helado de fresa. Tienes lo mismo gusto de tus amigas. Ella es golosa, le gusta chupar las cosas, metselas en la boca. Allá le gusta, ella es golosa, golosa. Para una vez se nos se puede halagar, cuando uno pongo colocosa. Ella es golosa, le gusta chupar las cosas, metercF الإisso en la boca. A ella le gusta, ella es golosa, golosa. Para una vez se nos se puede halagar, cuando uno pongo colocosa. Esto era la Tinder ya de Tollana. El DJ, DJ Freddy, DJ Kansas. Es DJ Khaled, DJhood. NYU. Oye nena, es increíble como te gusta el dulce. Y engansta.